El símbolo de la Navidad es una estrella, una luz en la oscuridad. No la veas como algo que se encuentra fuera de ti, sino como algo que refulge en el cielo interno y acéptala como la señal de que la hora de Cristo ha llegado. Bienvenidos al anteúltimo video del año y como no podía ser de otra manera, está dedicado a la Navidad según un curso de milagros. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y si no, que estén perdonando antes de meternos en el tema de hoy. Simplemente quiero recordarles que si todas las semanas quieren recibir videos simples y claros dedicados a un curso de milagros, se pueden suscribir. Y ahora sí, entonces comencemos con el tema de la Navidad. Este tema aparece al final del capítulo 15 y simplemente aparece ahí por el simple hecho de que Helen estaba escribiendo esa parte del curso en las fechas de Navidad. En este capítulo, la Navidad se nos presenta como un símbolo del fin del sacrificio y como leímos en la primera cita, es un símbolo de que la hora de Cristo ha llegado, de que ha nacido Cristo. Pero aquí hay que entender una cosa, cuando el curso habla de la Navidad, no se está refiriendo al nacimiento de Jesús, no se está refiriendo al nacimiento de un hombre. Como ya sabemos, y no puede ser de otra manera, el curso siempre utiliza una palabra de una manera distinta a la que estamos acostumbrados y esta no es la excepción. La Navidad es un símbolo del renacimiento de Cristo en nuestra mente, del reconocimiento de Cristo como nuestro verdadero ser. No se está refiriendo a Jesús, no se está refiriendo a un cuerpo o a una persona especial. Aún así, Jesús habla de su propio nacimiento en este capítulo y nos dice lo siguiente. Nací para enseñar la lección de que el sacrificio no está en ningún lugar y que el amor está en todas partes. Y esta es la lección que todavía quiero enseñarles a todos mis hermanos. Aquí Jesús está siendo absolutamente claro con respecto a cuál es su lección. Nos quiere enseñar que el amor es infinito, que es ilimitado, que no tiene opuestos. Y que la idea de sacrificio es una ilusión del ego, es una idea demencial en la mente del Hijo de Dios que no está recordando su esencia como amor infinito unido en perfecta unidad con Dios, su Creador. Entonces, la Navidad debería ser para nosotros un recordatorio de esta verdad del amor infinito, un recordatorio de que el sacrificio es una idea de mente del ego. Y en ese sentido, obviamente, la Navidad no tiene nada especial, es simplemente una fecha. Jesús nos está invitando a vivir constantemente con la conciencia de que el amor infinito es nuestra realidad. Es algo que debemos hacer todos los días, no solamente en una fecha una vez por año. La práctica de un curso de milagros es constante, es durante toda la vida, segundo a segundo, siempre que así lo elijas, siempre que estés buscando la paz. Y en ese sentido, me gusta mucho una de las frases con las que cierra este capítulo, que nos dice haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo. Esta frase a mí me encanta. Lo que nos está diciendo aquí es que el ego nos quiere convencer de que hay diferencias, de que las ilusiones son distintas, que hay algunas más valiosas que otras. Esto no es sino la primera ley del caos, que nos dice que hay una jerarquía de ilusiones, que la verdad es relativa para todos. Esto no es más que un engaño del ego. Y lo que Jesús nos quiere enseñar es que todas las ilusiones son lo mismo. Todas las ilusiones no son sino el reflejo o un símbolo de la única idea loca de separación. Entonces, para que nuestras vidas cambien verdaderamente, para que el próximo año sea realmente distinto a todos los anteriores, Jesús nos invita a dejar de creer en las diferencias, a dejar de creer que todas las ilusiones son distintas y que hay algunas más valiosas que otras, y que reconozcamos que todo lo que vemos no es sino el símbolo de una misma cosa. Por eso hay un pasaje del curso que nos dice un pequeño obstáculo les puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro. De la misma manera que las ilusiones representan la idea de la separación, toda respuesta a la separación es una sola, más allá de que parezca tomar muchas formas. Ahora, en un nivel mucho más terrenal y práctico, vale reconocer que para muchos de nosotros las fiestas son una etapa especial. Por un lado, estamos inundados por toda la histeria de consumo, de comprar los regalos y todo lo que el marketing hace de estas fechas. Y al mismo tiempo, es una época del año donde se remueven muchas cosas a nivel emocional porque muchos conflictos salen a la luz en nuestras relaciones. Pero bueno, esto es una generalización. Lo que quiero decir es que el curso nos invita a recobrar el sentido espiritual de esta fiesta, recobrar el sentido de esta fiesta como un recuerdo de nuestro verdadero ser, como un recuerdo de que el amor es real. Pero bueno, todo esto suena muy lindo hasta que llega la noche buena y te tenés que pelear con tus hijos para que se vayan a bañar, pelear con tu marido porque no compró los regalos o porque llegaste feliz a la cena y tu suegra te insulta y cuando te querés enterar están todos discutiendo antes de que llegue Santa Claus. Entonces, bueno, más allá del chiste malo, lo que les estoy tratando de transmitir es que como todo, todo encuentro debe ser consagrado al perdón. La Navidad es una fecha donde debemos seguir practicando las enseñanzas del curso. Si hay cualquier cosa que nos quita la paz, sea por pelearnos con nuestros hijos, nuestros maridos, nuestras mujeres, nuestros suegras y suegras, es una oportunidad más para practicar el perdón. Si algo nos quita la paz, tenemos la herramienta del perdón para recobrarla. Entonces, no solo recobremos el sentido espiritual de esta fiesta, sino también utilicémosla una vez más para seguir practicando el perdón que nos propone un curso de milagros. Para terminar este video breve, la idea es hacer una meditación que en este caso tomé algunos pasajes de este capítulo 15 y los reescribí en formato de oración para que lo podamos hacer en forma de meditación. Y antes de meternos en eso, simplemente los quiero saludar, desearles una muy feliz Navidad. Y obviamente agradecerles por todo lo que hemos construido este año juntos. El canal sigue creciendo. Estoy muy feliz por todas las personas que he ido conociendo a través de las sesiones, a través de los grupos, a través de las charlas. La verdad que mi sueño se ha vuelto ciertamente mucho más feliz. Gracias a todos ustedes. Así que no se olviden de seguir compartiendo, dejar un me gusta, comentar. Saben que respondo todas las preguntas. Aquellos que quieran hacerme una donación para que pueda seguir haciendo los videos, lo pueden hacer con los links en la descripción. Pero más allá de todo eso, les quiero transmitir mi más profundo agradecimiento por todo lo que hemos compartido este año. Y obviamente seguiremos aquí en el 2021. Ahora sí, entonces vamos a ponernos a meditar, a hacer una meditación para la Navidad. Como siempre vamos a cerrar los ojos, a respirar tranquilamente, a calmar nuestras mentes y vamos a repetir para nuestros adentros las siguientes frases. Espíritu Santo, en esta Navidad te entregamos todo lo que nos hiere. Nos permitimos ser sanados para así unirnos a ti en la curación. Celebramos nuestra liberación, liberando a todo el mundo junto con nosotros. Todo dolor, sacrificio y angustia desaparecerá de nuestras relaciones que son tan inocentes como la relación que tenemos con nuestro Padre Creador. Te entregamos nuestra creencia en el sacrificio a fin de que podamos reconocer que el amor no exige nada y lo da todo. El amor no exige nada y lo da todo. Te entregamos nuestras mentes para que tu luz brille cada vez con más fuerza. No permitiremos que la desesperanza opaque la alegría de la Navidad. Con esta alegría celebramos el nacimiento de Cristo en nosotros. No le exigimos nada a nadie. Ya que nos unimos en una celebración de paz y la compartimos sin límites. Al compartir sin límites recordamos que no nos falta nada. Y así restablecemos la comunicación con nuestro Creador. Agradecemos por tu amor infinito y por tu guía en estas tierras lejanas. En esta época en la que muy pronto comienza un nuevo año confiamos en que lograremos todo lo que nos propongamos juntos. Nada nos faltará y nuestra voluntad es la de sanar en vez de destruir. Ya no aprisionaremos a nuestros hermanos porque queremos ser libres. Acepto este instante santo y acepto mi lugar en el gran despertar. Permito que todas mis relaciones sean santificadas. Esta es nuestra voluntad. Amén.